Candy Candy, el plan perfecto, capítulo 1 Terry, Terry, hijo La mujer elegante y distinguida de ojos azules, con un rostro hermoso y angelical, se acercaba al hombre que se encontraba distraído, viéndose las estrellas. Estaba tan perdido en sus pensamientos, que no escuchó a la mujer que le hablaba varias veces. Ella, al estar a un paso de él, le toca el hombro y pregunta Hijo, me preocupas mucho, andas muy ausente y extraño de lo común, y más esta noche especial, te sucede algo pues papito. Era la madre de Terry, la distinguida dama de sociedad casada con el magnate más rico del mundo, ni más ni menos, el que el magnate Richard Grantchester. Ella era una señora sencilla y bondadosa en su interior, y el exterior era una de las mujeres de sociedad más reconocida y elegante del medio en que se desenvolvía. Le hablaba con voz preocupada y cariñosa a la vez. Él asentía su mano a su madre y reaccionaba y volteaba de reojo al verla, y contesta. Nada sucede, madre hermosa, solo que estoy harto de estas fiestas. Todos los años en mi cumpleaños son los mismos. Los mismos rostros con cara de pocos amigos, sonrisas fingidas, y peor aún, felicitaciones falsas, pech papito. ¿Cómo añora aquellos días que vivíamos más sencillos, y los vecinos de la cuadra que venían a mi fiesta de cumpleaños? Ahora son gente falsa que solo están aquí porque me estiman a mí, sino por quedar bien con papá y ahora conmigo, porque saben que en un año más se le ha dado la empresa de papá. Él baja la mirada un poco de agua en los ojos azules aguamarín, con destellos verdosos que se asoman ese día. Estaba muy sensible y melancólico. Él era siempre un joven tenaz, fuerte, arrogante, ante los demás. Encreído bastante, duro de corazón, pues papito, todos le temían, siempre cumpliendo sus objetivos. Era ante ese ambiente, un playboy, porque a sus 28 años que apenas cumplían no se había comprometido. Tiene una novia no formal que sus padres le imponían. Ante todos tenían un gran coraza, pero en su interior, pues papito, guardaba ese terreno humilde y bondadoso, y ser humano que en realidad es. Hijo, por Dios, tienes todo en esta vida para ser feliz. Mira a tu alrededor, muchos quisieran tener lo mínimo que tienes. Valóralo, pues papito. No es eso, madre. Te lo aseguro que lo valoro mucho. Tú más que nadie me conoces, ¿verdad? ¿Cómo soy? No soy ese chico arrogante y rebelde, que quiero hacer creer fuera de aquí. Lo sé, y lo entiendo. Entiendo lo que dices, pues papito. Y sé que en parte la presión de tu padre te pone más mal. Ven, hijo, hazlo por mi parte el pastel, y diviérrate un poco. Tu hermano Albert está adentro. Acaba de llegar con su esposa, Mia Anderson. Anda, vamos, ¿sí? Él la ve a los ojos, exhala e inhala antes de dar un paso, y ofrecer el brazo de su madre. Cuando entró, lo primero que ve son los brazos de una mujer rubia, con cabellera láser, y él también. ¡Feliz cumpleaños, amor! Terriso al ver que Susana Mar lo pone los ojos en blanco. Está muy fastidiada de ella. En realidad ya no sabía cómo deshacerse de ella sin lastimarla, y molestar a su padre. ¡Ah, eres tú! Sí, hola, pues papito. Arruga el entresejo y hace un movimiento para quitarle el brazo. Así como fue, que es como fue la vuelta, pues parcero. Quítale el brazo que lo tenía en su cuello y sentía lo que lo arcaba. En hecho le pega en el hombro. Hermanito, felicidades. Terriso voltea al ver que su hermano Albert es su mejor amigo, y lo abraza con mucho cariño. ¿Les gustó? ¡Ja, ja, 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 ja!